Buenas tardes jóvenes. Bueno, la actividad del día de hoy pues era que ustedes iban a realizar una lectura de su libro y en base a esto ustedes iban a anotar pues lo que entendieron del tema. ¿Sí? Explicarlo con sus propias palabras. Bueno, este es lo que yo entendí sobre el tema. Les voy a dar lectura y ya cada uno de ustedes, bueno, pues anota lo que cada uno entendió. ¿Qué es un enlace químico? Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. ¿Sí? Si nosotros estamos recordando y si se acuerdan del video que vimos en la mañana, tenemos dos elementos y cuando tenemos esos enlaces químicos pues se forman estos compuestos químicos. ¿Sí? Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. Recuerden que la estabilidad se va a dar por estos, la regla del octeto que es que tenga en su última capa estos ocho electrones. ¿Sí? En este proceso los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia. ¿Cuál es esta? La capa externa de un átomo donde se determina su reactividad o su tendencia a formar enlaces. Y se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas, no mezclas, inseparables a través de mecanismos físicos como cuáles, como el filtrado o el tamizado que recuerden que son temas que ya nosotros también vimos. Es un hecho que los átomos que forman la materia tienden a unirse a través de diversos métodos que equilibran o comparten sus cargas eléctricas naturales para alcanzar condiciones más estables que cuando están separados. Los enlaces químicos constituyen la formación de moléculas orgánicas e inorgánicas y por tanto son parte de la base de la existencia de los organismos vivos. Bueno chicos, espero que hayan terminado su actividad y nos vemos en el siguiente video. Que tengan bonita tarde.